Estamos finalizando con la experiencia, venimos ya de otros encuentros en donde hemos trabajado de esta misma manera y sí, la verdad es que es súper interesante y más allá de lo novedoso, tenemos que sentir orgullo de lo que está pasando hoy acá porque los chicos están siendo parte de un panel sensorial, con lo que eso implica, de un proyecto y un trabajo de investigación que están llevando a cabo, como saben, el INTA y la universidad. ¿Qué es un taller sensorial? Hablando de vino. Sí, claro. Bueno, en realidad nosotros, todos los seres humanos, contamos con las herramientas que son los sentidos, son los cinco sentidos y el taller lo que pretende o lo que busca en realidad es agudizar y tratar de entrenar los sentidos para las mejores percepciones. Todos los tenemos innatamente, pero bueno, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados y lo que se propone en el taller es poder entrenarlos para agudizarlos y para que los chicos puedan esto a la hora de hacer una degustación, una cata poder percibir los diferentes descriptores y también la intensidad de los mismos. Bien, y ese trabajo, esta tarea de cata, ¿se hace durante todo el año? ¿En qué momento se empieza a aplicar? No, es a propósito del proyecto. Claro, en realidad si bien los contenidos de análisis sensorial 1 son diversos, sí se enfoca básicamente en el entrenamiento de agudizar los sentidos, ¿no? Y sí, en realidad se hacen entrenamientos olfativos, visuales, gustativos a lo largo de todo el año y eso fue lo que los preparó a los chicos para hoy poder ser parte, digamos, de este proyecto de investigación. Contanos qué significa para vos como docente tener un proyecto articulado también con el sector forestal, por ejemplo, que, bueno, visto desde afuera puede sonar hasta raro, ¿no? Sí, la verdad es que, nada, me parece súper interesante cuando los chicos, cuando en realidad Camilo, que es una de las bodegas que es parte, digamos, de este proyecto de investigación, vino a proponer esta experiencia en, digamos, en el taller de análisis sensorial, me pareció un desafío, digamos, como grupo súper interesante y que no lo podemos desaprovechar porque, bueno, nada, los chicos están preparados, se prepararon todo el año para llevarlo a cabo y, bueno, y esto, digamos, nada, es también una motivación para ellos para seguir estudiando, para seguir perfeccionándose, así que, súper interesante. Cuando decís los chicos, ¿qué cantidad de chicos son? Unos 15, 16. ¿Van de qué edades? No, chicos, de todas las edades. En realidad, tenemos de 19, 20 hasta, bueno, no sé, Ricardo, cuáles dos años tendrá. Pero ya es jubilado. Ya es jubilado, sí, sí, sí. La verdad es que es un grupo hermoso. Tienen muchas ganas y, bueno, eso también te motiva a que sucedan estas cosas, ¿no? En el día de ayer se aprobó la iniciación, el año que viene, de un nuevo llamado para otro corte de viticultura. ¿Por qué tendría la gente o el estudiante que inscribe eso? Mirá, yo creo que estamos en un momento, en cuanto a la producción vitivinícola, muy interesante en la Patagonia. Digamos, tenemos los vinos más australes, podemos así decirlo, sí, agrandarnos, ¿no? Ha habido como un boom, digamos, de lo que es la producción primaria de la vid. Y creo que estaría bueno esto, ¿no? Preparar futuros enólogos que atiendan esa demanda que empieza a aparecer. Y me parece que por eso también, ¿no? Los invitamos, vamos a necesitar profesionales en la temática para poder abordar todas las cuestiones que surjan a partir de este estallido de lo que es el vino, ¿no? La Patagonia. Y pensar, digo, que es posible también la articulación con otros sectores, me parece maravilloso. Sí, totalmente. Además es un mundo como súper, es un mundo amplio y hay muchas cosas por conocer, digamos. Con sello propio. Sí, bueno, no, ni qué hablar, ¿no? O sea, esto de pensar en darle esta identidad al vino con maderas de la región, es maravilloso.